3 3 4 5 6 7 9 10 10 13 13 14 14 14 15 15 15 15 15 16 16 16 16 18 18 18 18 20 17 19 18 20 20 Buenos días, estamos una vez más en este subprograma temas, lemas y dilemas, el día de hoy miércoles 11 de junio de 2014, un día después de la conmemoración, no conmemoración sino un año más de la represión a los estudiantes y sobre todo al activismo social de aquellos años de la década de los 70s conocido como el halconazo, han cambiado mucho las cosas en las protestas pero bueno, los saludamos su amigo Jorge Luis Vargas Carrasco, buenos días Oscar, buenos días a la audiencia y su amigo y compañero Oscar Leslie, estamos esperando al compañero David que tiene algunas cosas pendientes por hacer y bueno pues daremos paso a este programa de temas, lemas y dilemas que se transmite por este subcanalpatrio, un espacio de la sociedad civil, un espacio plural que permite a la sociedad particularmente del distrito federal pero no está limitado a ello, claro, el tener una expresión y darle voz a pues todas las inquietudes que se deben o que se cree que se deben manifestar y que no están siendo atendidas evidentemente por el circuito de los grandes medios de comunicación ¿Cómo estamos muy buen Jorge? Pues bien Oscar, vamos a tratar ya de darle una dinámica diferente a nuestro programa Oscar que al inicio de los mismos queremos dar a conocer a nuestro amable auditorio las efemérides que desde nuestra perspectiva pudieran ser las más importantes y empezaremos el día de hoy como un día como hoy Oscar 11 de junio de 1861 Benito Juárez fue declarado presidente constitucional por el Congreso de esto hace ya 153 años la otra efeméride es que en 1915 los ingleses hicieron de la colonia alemana Camerún, Camerún la que va a participar ahora en el seguro ganador que va a jugar contra la selección mexicana de fútbol, se me hizo interesante destacar el Oscar Oscar en esta efeméride ¿Casi cuánto se formó o invadieron Camerún? no escuchen si la colonia la conquistan los ingleses se la quitan a una colonia alemana la conquistan en el año de 1915 hace exactamente 99 años si de un año antes de de su participación en el mundial de fútbol de Brasil 2014 y finalmente también en un día como hoy Oscar en 1935 en Alpine, Nueva Jersey el inventor Edwin Armstrong realizó su primera demostración de lo que es hasta la actualidad la frecuencia modulada un avance en el sonido en la tecnología desde ese entonces que fue adoptada en México por ahí también de los cuarentas ya Oscar fue rápidamente ¿en México hubo frecuencia modulada en los cuarentas? si, ya después de que fue ¿pero comercialmente? comercialmente no pero ya se tenía el conocimiento de la existencia de la frecuencia modulada entonces son las efemérides de este día oye pues muy bien tenemos ahí dos elementos que son inquietantes primero un día como hoy es la toma de posesión del presidente Juárez y está muy claro que por ejemplo el día de hoy se inicia una discusión se prevé muy fuerte en el Senado con primero ponerse de acuerdo cómo van a discutir las leyes secundarias que al final fíjense nada más que berenjenal ¿no? este PAN, PRI, PRD la misma miasma la misma las mismas excresencias no acaban de ponerse de acuerdo cada uno para darle satisfacción ya sea bien a sus clientes o a sus jefes en el caso del PRD serán sus clientes porque sus jefes pues ya les dieron instrucción y ellos la están acatando ¿a qué me refiero? los jefes del PRD es ni más ni menos que Enrique Peña Nieto y el PRI y para el caso del PAN y el PRD los jefes de ambos pues son los empresarios ¿no? y entonces tenemos que si el PRI gobierno este está enviando todas estas o ha enviado todas estas reformas constitucionales que por cierto cabe hacer el comentario este cuate Penchina y perdón porque esto suena así muy coloquial pero yo creo que seguirles manteniendo el protocolo es decir el señor senador Penchina en una república de la hipocresía y de la comicidad pues a mí me parece que no tiene sentido cual ninguno el hecho de plantear un protocolo que no se puede ni seguir ni respetar ¿no? bien pues lo que hace al senador Penchina muy curioso y muy repetido lo comentábamos ¿no? no Jorge Luis en el sexenio pasado había un senador o un funcionario público más bien dicho que estaba en la administración que ahora es senador que ahora es senador este pero rabioso o sea las respuestas que daba en todo momento para defender al régimen de 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 Felipe Calderón eran virulentas eran muy rabiosas y bueno pues el pueblo mexicano siempre muy muy audaz y sagaz para observar ciertas peculiaridades de las personas pues lo empezó a llamar la changa la changa lo sano ¿no? la changa loca la changa con ébola en fin una serie de cosas pero el caso que distinguió a este lo sano era lo furibundo lo rabioso que yo diría casi como una una micosis alguien sabe lo que es la micosis bueno pues se lo voy a comentar rápidamente es el famoso pie de atleta y que cuando le da a las personas dicen que da una comezón terrible y es una molestia y así era Javier Rosana con una changa con ébola una changa virulenta con micosis y oye ese papel ¿quién lo juega? pues mira primero aclaro Oscar ya las reformas constitucionales pues ya pasaron lo que está pendiente las leyes secundarias son las leyes secundarias en la en las que evidentemente hay el propósito de que las aprobar ahora en pleno proceso mundialista de fútbol ¿no? y efectivamente en el sexenio anterior el el presidente impuesto Calderón tenía a su chango con ébola ¿no? que era la changa con ébola este Javier Lozano que era el que le hacía era el que confrontaba era el que se peleaba con todo mundo ¿no? precisamente era el que le hacía ese juego como si fuera un perro ¿no? rabioso y ahora en este en este sexenio es David Penchina senador por el PRI dentro del Senado de la República y que es el que está jugando ese papel ahora ¿no? como si fuera un Doberman rabioso a mí luego me da la impresión Oscar que este Penchina está jugando ese papel quizá en la idea de que más adelante pudiera ser considerado por Peña Nieto algún cargo de Secretaría de Estado ¿no? creo que por eso está jugando ese papel a pesar de todas las voces de inconformidad de no aceptar ni ya la reforma este secundaria ¿no Oscar? sí a pesar de de todas esas voces a este senador y en buena medida es el representante del gobierno federal ahí en el Senado de la República y su jefe Felipe este Enrique Peña Nieto pues lo tiene para eso ¿no? entonces no sabemos en qué va a parar esto Oscar estamos esperando precisamente que ojalá se tomara en consideración la opinión de todos los ciudadanos y en un momento dado pudieran darse cuenta de que hay una oposición considerable ¿no? pues sí sobre todo que habrá que dejar muy en claro que para el caso de de esta discusión de las 10 secundarias incluso hoy se presentó una cuestión muy 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 particular a este respecto pero bueno pues este yo creo que ya se forma eso formará parte de nuestro programa tenemos el cuáles serán los temas para el programa del día de hoy Jorge Luis nos los va a dar a conocer y pues me parece que trataremos de hacer nuestro mejor esfuerzo para que sean lo más ágiles que podamos tener sobre todo porque consideramos que las circunstancias eh si nos nos lo permite ¿no? y eh pero antes de ello no sé si podamos ir a un vamos a ir a un corte vamos a ir a un corte me parece ahorita aquí en cabina nos lo va a decir Isabelita si vamos a un corte o no pero bueno este la tienes por ahí ya la no ahorita un momentito estamos ya con el video de salario todavía no no te escucha todavía no estamos con el video del salario ¿verdad? el video de salario todavía no está abajo ¿no? no pero ustedes digan es muy bien este es es un problema de carácter técnico pues más bien de organización entonces de hecho pues lo primero que le debemos decir es que lo que vamos a tratar en este programa en primera instancia es pues una especie de debate falso o debate con falsas conclusiones eh planteado por este cuate que es el el jefe de gobierno del del distrito federal que es la transición así como eh Vicente Fox fue la transición del PRI al PAN y luego Calderón fue la transición del PAN al PRI es decir se cierra este primer ensayo del PRIAN pues tenemos en cuenta que hoy Mancera va a jugar el papel y lo decimos desde aquí va a jugar el papel de ser la transición hacia el PRI bueno pues ha planteado una discusión sobre el salario y nos parece que es un falso debate entonces vamos a abordar hoy el tema del salario vamos a abordar enseguida eh precisamente esto de las leyes secundarias sobre todo el tema también de las declaraciones que hizo Cuauhtémoc Cárdenas este cuestionando al al eh que no lo cuestionó no digo que nada más que nada más reflexionó es decir como como respirar comentarse un suspiro no bueno pues ese va a ser un tema no que vamos a ver cuál ha sido la trayectoria y cuál ha sido el papel que ha jugado en todo caso Cuauhtémoc Cárdenas y que desde nuestra perspectiva Oscar ya lo hemos platicado en algunas otras ocasiones en el programa que hubo desde nuestro punto de vista tres eh eh posibilidades de transformación en la vida política económica y social del país a ver pero haciendo una parte contemporánea eh una cosa es lo que vamos a tratar sobre todas estas cuestiones de carácter coyuntural y la otra es estos tres momentos de reflexión profunda este es un este es un apartado que queremos dejar muy 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 bien puesto porque ello da para muchos temas pero entonces nos están diciendo que ya estamos en condiciones vamos a ver este video que me parece que es sumamente importante para partiendo de ahí empecemos a hacer las reflexiones correspondientes nos dicen en cabina que ya estamos muchas gracias y perdón por el el desajuste que traemos en la organización de los temas y también se incorpora ya en este momento compañero david ¿no? sí muchas gracias vayamos a ese corte pues hola amigos de crombanguario laboral en esta ocasión les hablaremos sobre la situación de los salarios y su pérdida de poder adquisitivo para realizar este trabajo tuvimos la oportunidad de entrevistar a los investigadores Laura Juárez de la Universidad Obrera de México y a Héctor de la Cueva del Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical asimismo conversamos con Basilio González presidente de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos quienes nos compartieron sus opiniones acompáñenos el pueblo de este país siempre pierde nunca gana se imagina que es feliz porque siembra marihuana salario mínimo al gobernador para que agonice el mismo dolor la figura de salario mínimo tiene la idea de la justicia de la justicia social de que un trabajador el más pobre de este país viva de manera digna un salario mínimo tendría que ser suficiente no para cubrir esta canasta básica de sólo 40 productos no tendría que ser suficiente para que un trabajador y su familia tengan para comer para el transporte para la vivienda para la salud e incluso para la cultura porque el ser humano también necesita la cuestión subjetiva para vivir para sentirse bien digno productivo para que desarrolle sus potencialidades de vida pues el salario mínimo no cubre esa necesidad incluso los trabajadores que ganan por arriba del salario mínimo que ganan 2, 3, 4 salarios mínimos 5 hasta 8 no pueden adquirir esta canasta de 40 productos El salario en México ha sido uno de los factores que ha caído dramáticamente desde 1976 y ha sido uno de los factores en los que se ha hecho pagar a los trabajadores las crisis sucesivas que se han registrado en el país y la implantación de nuevos modelos afines al neoliberalismo el salario es una de las expresiones de esa política junto con otras las privatizaciones la reducción del Estado y de su papel en la economía en fin podríamos la caída por supuesto en el empleo la inestabilidad en el empleo en fin podríamos enumerar muchas expresiones pero una de las principales es la reducción drástica del salario de la remuneración del ingreso de los trabajadores para transmitirlo directamente a las bolsas de los empresarios a los fondos públicos mal usados de tal manera que en realidad es el trabajador el que viene sosteniendo ustedes me dicen bajos salarios no alcanzan para una canasta básica y yo les diría y los desempleados esos de que viven esos sí que no tienen ni siquiera un salario mínimo de que viven los desempleados y hay más desempleados en este país que trabajadores de salario mínimo y esos obviamente en un gran número son jóvenes son los jóvenes que llegan a su edad productiva los 18 años y que en el momento en que se presentan en el trabajo encuentran todos los obstáculos para poder entrar a laborar y por qué encuentran obstáculos porque si no se están creando empleos suficientes pues los que ya están ahí pues no quieren irse y si no hay más empleos entonces dónde van a trabajar ellos si la economía no los está generando y entonces pues sí tenemos todos los problemas que ya sabemos del mercado de comercio informal porque tienen que vivir no porque no ganen salario no van a comer se calcula que históricamente del 76 a la fecha el salario ha perdido más del 75% de su poder adquisitivo entonces estamos hablando de una caída drástica de la cual no ha habido una recuperación porque se ha dicho que en algunos de estos de último periodo estos últimos 10 años ha habido una recuperación pero eso es falso definitivamente no entonces eso es lo que estamos viviendo desde hace un buen tiempo en México desde que de hecho se implantó el neoliberalismo en los años 80 a la fecha nosotros tenemos una estimación de los salarios del conjunto de los trabajadores que es va de 1994 fecha en la que se da la gran devaluación a 2011 que es el año pasado tenemos por ejemplo que el salario mínimo general en términos nominales es tomando en cuenta la inflación aumentó 315.6% el salario mínimo es el salario mínimo general el salario mínimo en la zona A aumentó 291% los salarios contractuales aumentaron 324% los salarios de la industria manufacturera de la industria de la construcción aumentaron 422% mientras que la canasta básica indispensable de 40 productos aumentó 1520.7% si consideramos solo el precio de un solo producto por ejemplo la tortilla tenemos que esta aumentó 1220.4% el pan blanco 941.6% la harina de trigo 938.6% la sal 773.2% en fin así podremos hacer una mención grande de bienes y servicios que se requieren para vivir que están por arriba de los aumentos al salario del conjunto de los trabajadores hablar del salario mínimo es hablar del deterioro de los salarios en el país del conjunto de los trabajadores es hablar del empobrecimiento de la población por este tope salarial pero es importante subrayar que el tope salarial no es lo único que está afectando los niveles de vida de los trabajadores hay otras políticas que están provocando por ejemplo un desempleo un desempleo crónico una precarización de las condiciones de contratación uso y despido de mano de la mano de obra el pueblo de este país no más se llena de hijos pa' que limpien parabrisas a una bola de canijos salario mínimo a los diputados para que se mueran vienen cocaínados entonces ese argumento de descalificar de que ya nadie gana el salario mínimo para empezar es falsa y los trabajadores que ganan por arriba del salario mínimo también está en una situación muy precaria el gobierno dice no pero no son muchos los que ganan el salario mínimo si son más de 6 millones los que ganan el salario mínimo es decir es un sector grande de la población por lo tanto si tiene importancia en segundo lugar los trabajadores que ganan entre 1 y 2 salarios mínimos son más de 10 millones o sea ya estamos hablando de casi 17 millones que están a expensas de ese salario mínimo prácticamente es un sector muy grande de la población pero además hay que tomar en cuenta que la fijación del salario mínimo es el parámetro con el que se miden los incrementos a los salarios contractuales por lo tanto aún los trabajadores formales que gozan lo que cada vez es más y así lo dice el gobierno y los empresarios con el privilegio de tener un sindicato y un contrato colectivo sin embargo se ven obligados también a sufrir el incremento que se le da a los mínimos por lo tanto ese incremento a los mínimos repercute en el resto de los trabajadores aún de los que tienen la fortuna de tener empleo formal es decir la mayoría de los trabajadores de este país no ganan salario mínimo ya dijimos que el promedio es de 7.500 pesos y la mayoría el 60% trae un salario de por lo menos alrededor de 5.000 pesos entonces no estamos hablando del salario mínimo si nos fuéramos solamente a los trabajadores que si ganan el salario mínimo que también ahí hay ciertos factores condicionantes de esto sobre todo pensemos por ejemplo muchos de los trabajadores que oficialmente ganan un salario mínimo no puedo decir todos pero un alto porcentaje son por ejemplo nuestros compañeros meseros en los restaurantes que se contratan por un salario mínimo pero que saben que básicamente su nivel de ingreso no va a depender de eso sin embargo para efectos de cotización y de cifras oficiales son trabajadores de salario mínimo y nos quedan finalmente los que si podríamos llegar a asociar que esos si no tienen de otra que lo único que perciben es el salario mínimo y no más ese trabajador pues obviamente si va a enfrentar condiciones muy difícil si es el único aportador de ingreso al hogar hay que poner a trabajar a la familia en las chambitas que se pueda y entre todos medio sobrevivir a la vez que esos nuevos elementos de la familia lo que obtienen son empleos precarios por ejemplo los jóvenes ahora los jóvenes se tienen que conformar de chambita en chambita de pasar de la chambita precaria en el Burger King a la chambita precaria en el Cinemex o en el Call Center o en el Oxxo y sin ningún futuro de jubilación o de estabilidad en el empleo sino para contribuir con unos cuantos pesos al sostenimiento de la familia es decir es un proceso de precarización del trabajo impresionante salario mínimo al señor regente para que comprenda que es el indigente si no hay incrementos de productividad constantes y crecientes desagradablemente un país no llega a tener niveles salariales dignos en el concepto de lo que usa la organización internacional del trabajo y fundamentalmente esa productividad que está vinculada a dos elementos el proceso de inversión productiva de modernización de la planta industrial si tenemos plantas obsoletas plantas de muchos años atrás pues ya no son competitivas y es difícil lograr mejoras sustantivas de productividad con ese tipo de plantas pues se necesitan inversiones productivas nuevas que modernicen la planta industrial y para ello necesitamos también obreros suficientemente calificados que permitan poder aplicar esas tecnologías cuando incluso la productividad por ejemplo se incrementa y esa productividad no se refleja en incrementos salariales es el caso muy claro entre México Estados Unidos y Canadá si antes un trabajador automotriz ganaba digamos este 10 veces menos que un obrero canadiense o norteamericano por el mismo trabajo ahora gana 12, 13, 14 veces menos a pesar de que la productividad se ha elevado es decir la brecha entre la productividad de Estados Unidos Canadá y la mexicana se redujo y sin embargo la diferencia salarial creció que quiere decir que no están dejando las libres fuerzas del mercado sino que están compulsivamente congelando los salarios aún en aquellas empresas que podrían dar incrementos en una economía globalizada los salarios se están viendo como costos de producción entonces a partir de que se fije el tope al salario mínimo y se presiona a la baja el salario con todos los trabajadores se están abaratando los costos de producción de las empresas que están compitiendo en el mercado global entonces ¿qué ha pasado? este tope salarial ha erosionado el poder adquisitivo de los trabajadores ¿no? ese es el efecto social y el efecto económico es que efectivamente ha abaratado el costo de producción de los empresarios que exportan en el mercado global pero resulta que a nivel internacional hay una competencia por la contención de los salarios a nivel mundial y eso ocurre en los países desarrollados en los subdesarrollados en África y en Asia entonces ¿qué ha pasado con los salarios de los mexicanos en el mercado internacional? los trabajadores de México son de los que ganan un salario de los más bajos del mundo México es dependiente por ejemplo de las importaciones para poder producir depende de bienes intermedios y bienes de capital para poder producir se importa inflación se importa inflación cuando se importan alimentos se importa inflación cuando se importan insumos para la industria se importa inflación cuando se importan bienes de capital o maquinaria ¿verdad? se importa inflación cuando se demanda mano de obra calificada del exterior México es dependiente se importa inflación se genera inflación cuando no hay un desarrollo de lo que llamamos de las fuerzas productivas o sea se están abandonando todos los proyectos de inversión para el campo y para el sector industrial entonces no se está calificando una mano de obra hay un resago en infraestructura el aumento de la productividad de la economía se está basando sobre todo en el deterioro de los salarios ¿verdad? y este proceso inflacional no se ha podido detener no se ha podido detener entonces a pesar del tope salarial tenemos un proceso inflacional entonces ese argumento no se sostiene porque inmediatamente los incrementos de precios ahí sí que no están sustentados en productividad le pegarían a la inflación y se inició un proceso hiperinflacionario que sería prácticamente imposible contener como sucedió en algunos países en el mundo o sea no se puede aumentar los salarios al antojo de nadie y no lo puede hacer ningún gobernante independientemente de su ideología no lo puede hacer si lo hubiera podido hacer ya lo hubieran hecho varios no es un problema de tener una exigencia salarial determinada sino de tener la fuerza para para exigirla y el sindicalismo no tiene la fuerza para exigirla porque ha permitido irse que lo vayan achicando la base del sindical se ha ido achicando por lo tanto no hay fuerza por lo tanto toda estrategia tiene que partir de cambiar esa correlación de fuerzas de tener unas estrategias y una organización que permitan que cuando exigen algo los tomen en serio salario mínimo a los senadores para que se pudran con la ley de Herodes salario mínimo entonces el trabajo de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos es ilegal porque es violatorio su trabajo es violatorio de la constitución no están tomando en cuenta el referente constitucional ni la ley federal del trabajo es ilegal pero también es ilegítimo porque no están tomando en cuenta a los trabajadores no, no tiene razón de ser habría que encontrar otra forma de representación de los trabajadores que considere eso al conjunto de los trabajadores que considere la pérdida del poder adquisitivo acumulada del salario que considere el referente constitucional la desaparición de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos porque es una comisión inoperante que solo sirve es un instrumento de imposición de esos toques salariales hay propuestas en el sentido de que haya instituciones autónomas que fíjen el incremento que debería existir de los salarios para que coincidan con lo que establece la constitución mientras que la constitución no se cambie y no importa quien lo diga pues no se puede cambiar esto así de sencillo que otros planteamientos se han hecho de quien debe fijar los salarios en México quienes han hecho propuestas o no se han considerado que lo fije el Congreso volveríamos no volveríamos a lo mismo cual es el partido mayoritario en el Congreso sería el que tendría que fijar el salario entonces dirían el partido que tenga la mayoría ahí está mayorito teniendo la fijación del salario mínimo primero y segundo lugar fijarían salarios distintos a los nuestros ese es el punto crítico podrían hacerlo yo le diría que prácticamente no pueden hacerlo porque no depende de la voluntad simplemente de quienes lo fijen tienen que ver lo que está pasando en la economía porque si comienzan a fijar fuera de las reglas de la economía lo que van a generar es la hiperinflación que ya tuvimos en años pasados o sea los salarios no pueden simplemente alguien llegar y decidir a huéntenlos y ya sería un suicidio político de cualquier gobernante que pudiéndolo hacer no lo hicieran el tope salarial es un problema político o sea la quien tiene el dominio de la economía las grandes empresas transnacionales que invierten que se asocian con una clase política que está imponiendo una política económica dentro de la que se encuentra la política laboral específicamente en este caso la política salarial se ponen de acuerdo para que se imponga el tope al salario porque los inversionistas los empresarios los patrones del país necesitan el abaratamiento del costo de la mano de oro el pueblo de este país está harto de ladrones que le roban su trabajo y millones de millones el pueblo de este país no necesita cultura todo vale pura madre o vale una madre pura salario mínimo no rompan la fila por el bienestar de nuestra familia hola amigos de cromba en guardia laboral en esta ocasión les hablaremos sobre la situación de los salarios y su pérdida de poder adquisitivo para realizar este trabajo tuvimos la oportunidad de entrevistar a los investigadores Laura Juárez de la Universidad Obrera de México y a Héctor de la Cueva del Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical asimismo conversamos con Basilio González presidente de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos quienes nos compartieron sus opiniones acompáñenos el pueblo de este país siempre pierde nunca gana se imagina que es feliz porque siembra marihuana salario mínimo al gobernador para que agonice el mismo dolor la figura de salario mínimo tiene la idea de la justicia social de que un trabajador el más pobre de este país viva de manera digna un salario mínimo tendría que ser suficiente no para cubrir esta canasta básica de solo 40 productos no tendría que ser suficiente para que un trabajador y su familia tengan para comer para el transporte para la vivienda para la salud e incluso para la cultura porque el ser humano también necesita la cuestión subjetiva para vivir para sentirse bien, digno productivo para que desarrolle sus potencialidades de vida pues el salario mínimo no cubre esa necesidad incluso los trabajadores que ganan por arriba del salario mínimo que ganan 2, 3, 4 salarios mínimos 5 hasta 8 no pueden adquirir esta canasta de 40 productos el salario en México ha sido uno de los factores que ha caído dramáticamente desde 1976 y ha sido uno de los factores en los que se ha hecho pagar a los trabajadores las crisis sucesivas que se han registrado en el país y la implantación de nuevos modelos afines al neoliberalismo bien pues estamos de regreso han estado ustedes observando un video en donde diversos investigadores que son dos nada más una académica que comparte mucho criterios que va a explicar el compañero David pero que no está alejada de la verdad aun cuando pues tiene algunas deficiencias de carácter técnico cuando dice vamos a dar las estimaciones y habla de datos duros desde el 94 entonces yo creo que en esto del salario hay que tener mucha seriedad y mucho rigor de carácter técnico y hablar con mucha verdad y la señora bueno pues creo que también se está ganando el salario mínimo y no le alcanza con lo que le pagan para hacer su mejor esfuerzo y por otro lado vemos al amigo Héctor de la Cueva es investigador y luchador social de hace muchos años en el Silas un buen amigo que hace precisiones muy importantes pero el que no tiene vergüenza es este cuate del salario mínimo el presidente del CONASAMI que se aviente unas de perogrullo pero bueno David nos va a hacer el favor de desarrollar el tema del salario mínimo si empezaría diciendo que las cifras que vamos a dar tienen que ver con datos oficiales es algo que bueno invitamos al público que nos está viendo e invitaríamos principalmente al señor Basilio González Núñez presidente de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos desde 1991 por cierto ya habíamos dado ese dato nosotros en algún programa desde 1991 el señor preside esa comisión que hay que comentarle comentar a nuestro público la misión de esta comisión creada en 1962 por una reforma constitucional al artículo 123 fue creada para cuidar y vigilar que los trabajadores pudieran elevar su nivel de vida entonces fundamentalmente esta parte tiene que ver con un incumplimiento del presidente de la CONASAMI es uno de los principales responsables del deterioro del poder adquisitivo hay algo que el señor quiere descalificar diciendo comentábamos fuera del aire pues prácticamente lo deja ver entre líneas diciendo que pues que son pocos los trabajadores de salario mínimo que son sobre todo meseros pues habría que remitirlo a los datos que establecen el Instituto Nacional de Estadística y Geografía LINEGI en lo que se refiere al rubro de ocupación y bueno ahí se publica de manera trimestral los datos sobre salario en primer lugar comentarle al señor comentar a todos nuestro público que de acuerdo a esos datos del INEGI es decir datos oficiales ahí no hay estimaciones son datos oficiales 6.700.000 trabajadores ganan diariamente un salario mínimo no solamente los meseros porque además quiere dar a entender que bueno que los desempleados no tienen ni un ingreso y que bueno prácticamente le están haciendo el favor a 6.700.000 trabajadores para que ganen un salario mínimo diario que recordemos es 67 pesos al día cuando el señor Basilio González Núñez quiere descalificar esta parte bueno comentaremos que de acuerdo a datos de la investigadora Laura Juárez que es investigadora de la Universidad Obrera de México es muy coincidente sus datos con los que establece la Facultad de Economía de la UNAM en su taller de indicadores que es uno de sus talleres del Centro de Análisis Multidisciplinario coinciden de manera muy rigurosa cuando digo riguroso Oscar me refiero que para elaborar una canasta básica lo que hacen los compañeros es ir a los mercados ir a los tianguis y previo a una lista que sacan de manera rigurosa también que alimentos contiene la canasta alimenticia por ejemplo no solamente son alimentos que se les ocurran los 35 alimentos que utilizan estos investigadores son productos recomendados por el Instituto Nacional de Nutrición en donde se establece de manera muy precisa cuántas proteínas cuántas vitaminas cuántos minerales debe de consumir una familia diariamente a partir de ahí entonces se establecen esos 35 artículos y los compañeros van a los mercados a los tianguis a hacer encuestas de adeveras no encuestas de escritorio como hace el Banco de México entonces el costo de la canasta alimenticia que recomienda el Instituto Nacional de Nutrición y que consolida de manera muy rigurosa tanto la Universidad Obrera de México como el Centro de Análisis Multidisciplinario de la Facultad de Economía del UNAM coinciden en que al mes de marzo la canasta básica alimenticia su costo diario para una familia de entre cuatro y cinco personas dos adultos dos jóvenes y un niño era Jorge aproximadamente de 190 pesos diarios esto entonces si lo comparamos con lo que dice el presidente de la Conasami debería de darle vergüenza al tipo y debería ese señor estar removido del puesto desde hace muchos años porque su función su misión era entonces promover que los salarios mínimos no estuvieran en 67 pesos sino que prácticamente estuvieran en 197 pesos para que las familias cuando menos tuviéramos para comer claro y ese sería solamente un cumplimiento de lo que establece la propia constitución así es y que para eso fue creada esa comisión entonces esto bueno empata mucho Oscar con lo que dice el compañero Héctor de la Cueva porque también la Inegi da en estos datos de población ocupada según su nivel de ingreso también informa que los trabajadores que ganan entre uno y dos salarios mínimos son alrededor de 10 y medio millones de trabajadores y que tampoco esos 10 y medio millones de trabajadores pueden adquirir mínimamente la canasta alimenticia es decir en otras palabras se requiere que un trabajador gane mínimamente tres salarios mínimos actuales para poder ganar lo suficiente para comer y no estamos pidiendo una dádiva ni nos van a hacer el favor señor Basilio González Núñez la constitución si alguna vez la ha leído el señor le invitaría que viera la fracción sexta que establece que el salario mínimo general debe ser suficiente el concepto duro de esa fracción es la suficiencia porque hay quien habla de que debe de ser remunerador justo y el concepto justo Oscar pues es un concepto pues muy subjetivo muy subjetivo y se prestan muchas discusiones así es entonces el concepto constitucional es salario suficiente y yo quisiera hacer un comentario más al respecto de esta opinión cínica de este hombre que francamente llama a risa si no es que a una indignación mayor porque él hace una reflexión muy cómica en su defensa pero que es cómico en lo trágico cuando dice bueno si a mí me dicen que el salario mínimo vienen y me dicen fíjense nada más asume el papel como de un padre a la antigua tú vienes y me pides pero yo al menos te doy estos pesos y los que no tienen a quien pedirle o sea cambia totalmente una realidad terrible y lo primero que le podríamos decir al señor imagínese si él estuviera al frente de las discusiones por ejemplo en un país de primer mundo como en Suiza en donde hace unos meses en Suiza se tuvo una discusión muy fuerte al respecto de fijar los salarios mínimos y hay una nota que dice este domingo estuvo a punto de convertirse en el país Suiza con el mejor salario del mundo 22 francos suizos la hora 25 dólares o 4 mil francos mensuales unos 4 mil 500 dólares pero que es lo que sucedería pues estaban hablando de fijar el salario mínimo en 58 mil 500 pesos al mes y la la discusión se tornó en el sentido de no poder establecerlo como salario mínimo en Suiza porque entonces se obligaría ahí en contrario censo a que todos los empleadores pequeños y medianos tuviesen que pagar alrededor de esos no alrededor sino esos 4 mil 500 dólares en Suiza cuál sería la posición de este señor ahí en Suiza imagínense nada más de qué estamos hablando cuando en el terreno de los salarios en el mundo pues no tan sólo tenemos el caso de Suiza sino hay naciones como Gran Bretaña que ya de por sí pues estamos hablando de del origen del capitalismo prácticamente en donde el importe anual de de los salarios mínimos esos sí son mínimos es de 242 mil pesos al mes 242 mil pesos al año lo cual nos daría 20 mil 166 pesos como salario mínimo mensual Jorge Luis entonces tendríamos que la semana bueno un trabajador con 5 mil pesos está hablando del salario mínimo que es para jóvenes es decir en en el Reino Unido los trabajadores menores de 18 años con la secundaria terminada deben recibir un bono que ellos le llaman de 3 libras con 68 que son alrededor de 80 pesos mexicanos por hora de trabajo mientras que los que tienen de 18 a 20 años reciben más es decir reciben 109 pesos por hora y los mayores de 21 reciben 6 libras con 19 centavos es decir alrededor de 134 pesos por hora y bueno ya de ahí para que seguimos hablando jamás tiene una relación perdón Oscar con los salarios mínimos también en Estados Unidos claro que el mínimo va en 8 dólares aun cuando los Estados Unidos si se fijan es para cualquiera porque ahí si agarran parejito si agarran un muchacho de 18 años lo mismo que alguien que es más adulto lo mismo que uno que es más adulto pues los tienen de cajeros en el Walmart donde sea en esos trabajos precarios precarizados pero vean la diferencia como entre los propios países desarrollados bueno el que destaca es Suiza que está discutiendo si se les paga o no cerca de 450 mil pesos y no crean que es porque son son este demasiado dadivosos es que ese es el nivel de vida eso que habla más adelante este señor de la Conasami de los niveles de vida bueno es que Suiza dice yo no quiero empobrecer ni a mi población y mucho menos hacer que mi forma de vida de la mayoría de ciudadanos esté precarizada entonces ese es un comentario me parece muy pertinente la observación y esto también tiene que ver con varias aristas que tiene el problema una parte ya la comentamos es la digamos la violación constitucional de parte de las autoridades laborales la Conasami depende directamente de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social es decir aquí el responsable es de esa precarización del salario que habla los compañeros en el video Laura Juárez y Héctor de la Cueva es una parte responsable el señor Basilio González Núñez la otra parte es el Secretario del Trabajo porque de acuerdos al artículo 40 de la Ley Orgánica de la Administración de la Ley de la Administración Pública Federal la misión del Secretario del Trabajo es cuidar velar por el cumplimiento del artículo 123 no lo hacen se la pasan haciendo demagogia pero además hay otros actores que participan en esta demagogia me refiero particularmente Oscar y Jorge a lo que viene planteando en este momento el Jefe de Gobierno del Distrito Federal en donde bueno incluso ya plantearon junto con la Cepal que van a abrir en México un debate sobre el salario mínimo eso no estoy cuestionando yo esa parte sino estoy cuestionando aspectos en donde resulta que están muy preocupados el Jefe de Gobierno junto con con la Asamblea Legislativa del Distrito Federal incluso con el Partido Verde Ecologista en que el salario sea una referencia para las multas y sanciones administrativas en este país porque eso dicen genera inflación fíjense nada más entonces el señor Jefe de Gobierno que se dice de izquierda que en realidad de izquierda tiene lo que un servidor de astronauta su preocupación no es que el salario sea insuficiente para comer sino que pues va a generar inflación es decir cae en el mismo mito que ha planteado la patronal en este país se dice se plantea que los salarios son inflacionarios y esto pues no es en este momento digamos el debate pero podemos demostrar tenemos un documento que se llama los tres mitos sobre los salarios mínimos en México y con pelos y señales podemos demostrarle al señor Mancera a la señora Alicia Bárcena que es la que dirige la Cepal y que también es funcionaria del Banco Mundial por cierto es decir los que han venido a nivel planetario generando esta pobreza que los salarios mínimos no son inflacionarios es la se compara la lucha entre salario mínimo e inflación como aquella carrera entre la liebre y la tortuga los salarios en este caso como tortugas nunca van a alcanzar a la inflación porque esta va siempre adelante ¿no? simplemente veamos ahorita los aumentos que ha tenido particularmente a partir de los aumentos a los combustibles a las gasolinas los aumentos que ha habido en transporte público y en alimentos y son los aumentos a las gasolinas son mensuales el aumento al salario mínimo es anual nada más de acuerdo a la ley entonces nada tiene que ver con la inflación los salarios mínimos por el contrario lo que dice Oscar lo han entendido en otros países como Suiza como Francia como Alemania que para que un país su mercado crezca se desarrolle para que haya desarrollo social no solamente crecimiento un tema Oscar que ya hemos tocado también se requiere que la población tenga ingresos suficientes y eso lo han entendido en Suiza aquí no es que no lo hayan entendido nada más sino que la mentalidad y los intereses de los funcionarios es que en este país vengan a disqueinvertir en condiciones prácticamente como si estuviéramos en el esclavismo las empresas transnacionales saben que vienen a este país y encuentran subsidios encuentran ninguna restricción ambiental y además salarios de hambre entonces esta parte también tiene su gran culpa gente como el jefe de gobierno el señor Mancera y además decirlo Jorge la labor que han llevado a cabo los dirigentes sindicales de este país ni uno ni uno se salva ningún sindicato de los llamados charros o independientes ha establecido una política de recuperación salarial ni el mismo sindicato mexicano de electricistas en sus mejores momentos después del 75 para acá a partir del 75 los salarios en general y los contractuales han sido de grave caída y ningún sindicato se ha planteado en este sentido tener una política de recuperación salarial y por otra parte y con eso concluyo Oscar me parece que el pedir aumento salarial solamente no basta para recuperar el poder adquisitivo del salario se requiere retomar algo que es fundamentalmente importante y me estoy refiriendo a la necesidad de que se en este en este país se tiene que plantear un control de precios mientras los artículos básicos de consumo popular sigan al alza como es alimentos como son combustibles como es la electricidad y otros alimentos de consumo popular o artículos de consumo popular perdón el poder adquisitivo del salario va a estar por los suelos yo invitaría a que se revise lo que establece la fracción segunda del artículo 28 de la constitución político mexicana en donde ahí podemos establecer tenemos la base jurídica para demandar como se hizo en el pasado el control de precios es decir que se congelaran precios para evitar que siguiera esa inflación y que el salario siguiera deteriorándose y habrá quien diga que eso porque esa es la versión patronal que eso afecta la competitividad de un país yo nada más recordaría que en 1986 en pleno crecimiento económico además con un crecimiento del producto interno bruto entre el 5 y el 6% se estableció un riguroso control de precios de 86 artículos básicos entre los alimentos y no pasó nada eso no incidió en que no creciera el país por el contrario hoy pues ya nos volvieron a hacer otra corrección ahora resulta que el señor Cártez corrige a Videgaray y le dice que no solamente no se va a crecer ni al 2.7 que ahora vamos a a descrecer que es al 2.3 entonces esto va a seguir en picada y precisamente también ahí tiene su papelón los dirigentes sindicales de este país que todos sin excepción los dirigentes de estos de los sindicatos mexicanos no les interesa la situación que viven sus agremiados por una simple llana razón Jorge y Oscar porque su modo de vida de los dirigentes sindicales es muy parecido al de los funcionarios gubernamentales es decir viven como emperadores en este país entonces la única vía que yo veo es que los trabajadores pues en dado caso levantemos la cabeza dejemos de pensar en el fútbol y podamos organizarnos podamos reorganizar este asunto porque miren aquí están los datos Oscar de 1970 al 2012 el crecimiento de la pobreza que está asociado a los bajos salarios ha sido terrible en 1970 de acuerdo a datos de los censos nacional de población y vivienda solamente existían en el país 31 millones de pobres para el 2012 que es el último dato que se maneja existen oficialmente 54 millones de pobres en México esto pues no es obra de la casualidad es precisamente tiene que ver con el deterioro de los salarios en este país no solamente de los mínimos generales sino de los contractuales esto es lo que pudiera yo abonar al respecto bien pues vamos a un corte ya con la conclusión de este tema en donde queda claro que los salarios mínimos en México si bien es cierto han sido tomados de manera grotesca para establecer el referente de cuántos salarios mínimos de una multa no quiere decir señor Mancera que usted piense que es el administrador de ese tipo de conceptos usted no administra nada usted lo único que hace es ser palero del PRI y entrar en una discusión muy fangosa porque yo creo que el gobierno del Distrito Federal es el que más comprometido estaría a transparentar lo que es el pago de salarios a sus trabajadores que los tiene en outsourcing que los tiene con condiciones precarizadas en fin señor Marcera usted no es el más indicado para llevar adelante esta discusión por múltiples razones entre ellas la falta de autoridad moral para ello pero vayamos a un corte que nos está llamando nuestra producción y cerramos el tema con esto y un par de comentarios que haremos al regreso muchas gracias el banco es inmoral que tú legisles en tu beneficio o sea es de verdad el colmo Gerardo Fernández de Oroña es un hombre polémico un hombre que mucha gente quiere y otra mucha no y yo me voy a atrever a decir ¿por qué? porque Gerardo habla con conocimiento de causa y eso representa un riesgo porque Gerardo es un hombre culto si lo que hay que decir porque de pronto los medios manejan que los activistas son gente bélica y que solamente son revoltosos que están buscando ciertos protagonismos Gerardo es un hombre que leile mucho algo sí es un hombre con una amplia cultura y eso le faculta eso le da las posibilidades y la calidad no solamente de conocimiento insisto de causa sino la calidad moral para dar argumentos y ahora sí le preguntaría bajo esa circunstancia ¿por qué no a la reforma energética? Hay datos muy duros antes de entrar vuelvo a matizar cuando fui diputado los medios hicieron una campaña canalla en mi contra de desvirtuar de tergiversar de manipular de decir que yo era una bestia peluda borrada lo mismo que no élaba dos ideas seguidas una serie de necesidades ahora que no estoy fuera es una paradoja porque la gente está valorando más la función que yo hacía en la cámara ve que hay una ausencia en términos generales albonrosas excepciones de voces que estén defendiendo los intereses del pueblo y hay gente que me dice oye yo tenía una idea distorsionada tuya estoy viendo tus videos estoy observando tus pociones estoy escuchando tus argumentos y veo que hay una solidez y una seriedad porque la gente no ve la tele exacto no le ve la tele exacto y porque había esa campaña perversa estando yo fuera del golpeteo no pueden seguir diciendo necesidades mías y si en cambio me parece increíble que hoy mis videos de mis intervenciones en la cámara están teniendo mucho más difusión de lo que tenían cuando yo estaba en la propia cámara a tal grado que hay gente que piensa que sigue siendo diputado y que ha ido bajando la dimadversión que habían creado en mi contra y ha ido aumentando la presencia que es un fenómeno es un fenómeno singular muy importante en torno a mi persona entonces eso es la por eso el calificativo polémico porque ahora resulta que si defiendes los derechos de la gente de los intereses del pueblo pues eres polémico ¿no? en fin y ya en todo el tema mira hay una cauda muy grande de falsedades para sostener la privatización desde decir que no se va a privatizar y yo invito a la gente a ir al diccionario al que quiera el de la Real Academia Española o cualquiera y ahí se privatiza una empresa pública pasarla al sector privado o una actividad que hacía el sector público pase al sector privado eso es privatizar dicen que no van a entregar Pemex y lo van a entregar acaban de entregar el complejo petroquímico de pajaritos pero dicen que no lo vendieron dicen que lo desincorporaron yo por eso me burlo y les digo que entonces Antonio López de Santana no vendió el territorio lo desincorporó lo modernizó lo puso en riesgo compartió con Estados Unidos entonces si se están mintiendo van a entregar todo si lo permitimos pero inclusive si solo fuera que entraran las transnacionales del petróleo exploración ya estarían privatizando exploración si fuera que entraran extracción ya estarían privatizando extracción si entraran solo a refinar ya estarían privatizando la la refinación van a entregar todas las actividades que el 27 y 28 mantienen como dominio de la nación y que las han venido entregando desde la reforma del 2008 con mayor fuerza pero desde antes y es un crimen contra el país porque es falso que Pemex no funcione es falso que Pemex no sea moderno es falso que Pemex no sea una super empresa es más que una empresa pero considerar como empresa es la empresa 36 del mundo México tiene solo en las primeras 500 tres empresas dos son públicas Pemex en el 36 Comisión Federal de Electricidad en el 491 y América Móvil de Slim en el 139 y las dos públicas las quiere privatizar es una desmesura es una desvergüenza pero además es la empresa decimo cuarta de América compitiendo con todas las transnacionales de Estados Unidos y es la segunda de América Latina después de Petróleos de Venezuela la primerísima de México ni todas las empresas privadas juntas le llegan a Petróleos Mexicanos y te puedo ir dando datos puntuales Luis dicen que está caída la producción mienten Pemex extrae dicen ellos produce extrae dos y medio millones de barriles de petróleo crudo al día sin fallar el año pasado tuvo ventas por 126.600 millones de dólares tuvo ganancias por 69.600 millones de dólares Hacienda le quitó 69.400 millones de dólares le dejó solo 200 millones de dólares y Pemex sigue produciendo dos y medio millones de barriles de petróleo crudo sin fallar eso es impresionante es una empresa poderosísima bueno y le estábamos ganando hasta antes que ahora que acaba de caer el precio del petróleo pero estamos ganando 90 dólares por barril porque tenemos el más bajo costo de extracción 6 dólares con 50 centavos entonces si tú multiplicas 2.5 por 90 225 millones de dólares al día estaba produciendo Pemex al año 82 mil millones de dólares en pesos lo multiplicas por 13 1 billón 76 mil millones de pesos 1 millón de millones de pesos y dicen que Pemex no produce el año pasado le dio al país 1 billón 67 mil los últimos 12 años 687 mil millones de dólares es una locura de recursos y dicen que Pemex no produce y dicen que no hay dinero es un super negocio ya hablaremos de refinación y petróleo ¿dónde está eso? fíjate que curiosamente el dato de los 687 mil millones de dólares que sale de los informes oficiales de cada año de lo que aporta Pemex al erario nacional están los presupuestos de cada año pero está en el libro de Bartlett no, me refiero a dónde está ese dinero ah, dónde está ese dinero es decir porque pese a lo usaron estos canallas en gasto corriente aunque a pesar de eso el 40% del presupuesto nacional está en Pemex sustentado entonces cuando la gente piensa que Pemex no le da nada porque das de estas cifras extraordinarias y la gente dice no me da a mi Pemex no me da nada ¿cómo no? 40% de la educación de Pemex 40% de los servicios de salud una de cada tres carreteras una de cada tres escuelas uno de cada tres hospitales ha sido construido con dinero el petróleo 40% del presupuesto del gobierno del DF sale de Pemex de los 31 estados de la república sale de Pemex el 40% del sueldo del inútil de Vendepatrias de Peña Nieto sale de Pemex 40% del sueldo de los senadores de los diputados son unos desvergonzados reciben de Pemex el 40% de su ingreso y lo quieren entregar al capital transnacional es una locura pero han sido muy irresponsables porque no lo han usado en infraestructura no han construido las refinerías tiene 30 años que no se construyen refinerías no han construido la infraestructura que el país requiere educación salud vivienda además para el pueblo todo eso no ha sido atendido y la carga fiscal también 67% en números redondos paga Petróle los mexicanos mientras que FEMSA de Coca-Cola CEMEX que tiene monopolio de cemento Maseca que tiene monopolio de masa de maíz BIMBO pagan entre 1.5 y 2% TELMEX que es de los que más paga es la empresa 139 del mundo paga 6% de impuestos sobre productos de la renta nosotros pagamos 30% el pueblo paga 30% es una desvergüenza PEMEX paga el 67% más del doble de lo que pagamos todos los mexicanos como decirle a aquellos que creen que es legítimo es inmoral que tú legisles en tu beneficio o sea es de verdad del colmo Gerardo Fernández Dora correctísimo bien pues han escuchado ustedes parte de lo que ha sido el discurso o la discursiva en torno a la negativa para modificar a través de las leyes secundarias aún más y de allá de por sí lo modificaba el 25 27 y 28 constitucionales en torno a la materia energética y Noroña daba datos muy importantes en donde más de un billón de pesos son los que de los que disponen el presupuesto el el gobierno federal es decir un tercio porque este año se aprobó un presupuesto de más de 3 billones de pesos es decir 3 millones de millones de pesos más de 3 millones de millones de pesos entonces esto guarda mucha relación con el tema que estábamos tratando tratando hace un momento miren este los salarios mínimos forman parte de un esquema económico obviamente capitalista que trae consigo bueno aparte de la expoliación del trabajador que es dramática y obvia trae precisamente el ajuste de sus cuentas ¿por qué? porque los trabajadores han venido sorteando y soportando desde hace muchos años estos salarios de hambre de miseria particularmente después del año de 1976 como ya lo indican todos los los parámetros y todos los investigadores de hace muchos años ¿por qué? ¿por qué los trabajadores han guardado una cierta digamos calma chicha ante todo esto? bueno pues porque el estado mexicano venía ofertando por ejemplo hospitales venía creando escuelas todo de manera deficiente pero lo venía creando es decir el trabajador podía seguir o puede seguir en México enviando a sus hijos a un sistema de educación aunque malo deficiente porque es público y fue creciendo porque ha sido atendido sus requerimientos de salud de manera pésima pero finalmente ahí está y esto ha venido seguido se le ha seguido sosteniendo porque además se le ha venido dotando de políticas públicas muy limitadas y que ahora han sido totalmente erosionadas como el brindar seguridad el brindar servicios públicos bien pues todo esto que era el paliativo para que los salarios mínimos funcionen como están funcionando en este momento es porque existe una entidad que se llama Pemex porque como lo dice Fernández Noroña y como lo dicen las cifras más que otra cosa no porque lo diga tanto el exdiputado Fernando Fernández Noroña en el sentido de que Pemex aporta una buena cantidad de recursos a la administración pública federal es ahí en donde tenía una válvula de escape este diseño macroeconómico capitalista que es altamente depredador es un modelo económico que aparte de expoliar a los pobres no tan solo eso sino que privilegia los cuates y volvemos a las discusiones cruzadas que hemos venido tratando de decir que todo está entrelazado porque volvemos a insistir solo se habla del crecimiento económico no va a crecer el país ya Lula les enmendó la plana y yo digo Lula tiene razón a medias pero también los legisladores mexicanos de nuevo la perra penchina y el propio Peña Nieto se enfrasca en una discusión y Videgaray igual y Videgaray que me parece que es absurda y saben por qué porque hace unos meses le pagaban a Lula estos mismos para que vinieran a hablar bien de su programa de Hambre Cero Hambre Cero que fíjense nada más ese programa de Brasil que Lula se levanta con toda la dignidad a decir que es un programa de él es una mentira ese programa surge de Carlos Salinas de Gortari con solidaridad y están todos los documentos que así lo acreditan pero bueno así está de revuelto todo el esquema en México y sobre todo en Brasil bueno pues finalmente yo recuerdo mucho en la década de los noventas que se decía quién es el alumno más aplicado del Fondo Monetario Internacional ustedes se recuerdan quiénes eran los alumnos más avanzados del fondo Carlos Salinas de Gortari y Menem y entonces se estableció una especie como de competencia a ver quién era más privatizador si Menem o Carlos Salinas de Gortari y entonces en esa carrera loca le ganó Menem igual en la carrera loca de la segunda fase del neoliberalismo pues este este cuate Lula también y es una cosa que la izquierda debe recordar que en su momento le criticó a Lula como abrió precisamente el sector petrolero a una serie de elementos que bien él se defiende y dice es que yo no fui el que lo abrió no fui el que inició sino fue Cardoso se recordaron el expresidente Cardoso y es exactamente lo que puede decir más adelante Penchina o cualquiera del PRI bueno nosotros no nos iniciamos que además bajo ese mandato presumía un tanto lo de Petrobras en relación a que el financiamiento que había era un financiamiento mixto ¿cuál era el modelo a seguir por los mexicanos? ¿no? pero ahora como se enojaron con Lula o Lula ya dejó de recibir dinero pues entonces están que truenan con Lula pero finalmente a donde vamos es todas estas estas discusiones deben partir de hechos muy concretos y el hecho concreto es que en México desde hace años se ha venido metiendo una agenda de discusión financiera equivocada y el pueblo de México no ha sido capaz ni de entenderla ni por tanto de rechazarla porque se nos ha puesto en la disyuntiva de que México debe crecer 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 pero crecer el crecimiento económico como ya lo hemos señalado aquí es una variable que aumenta o disminuye el producto interno bruto y que si el producto interno bruto crece al ritmo superior del crecimiento de la población se dice que el nivel de vida de este aumenta y aquí yo quiero poner el énfasis miren estamos discutiendo y nosotros parece que también estamos entrando un falso debate sobre cifras estimadas dicen el banco mundial vuelve a bajar sus expectativas las expectativas de crecimiento de México pero yo creo que el debate debía estar puesto en términos de lo que ya creció la economía o no creció cuánto crece la población en México al 1.8% esos son los últimos datos del INEGI eso creció en 2013 el 1.8% creció la población y cuánto creció la economía el 1.2% entonces hay un menos 6% menos punto 06% de no crecimiento entonces señor Videgaray usted y muchos comentaristas incluso los más avesados en este terreno han abandonado la discusión sobre lo cierto los datos duros estos por ejemplo como los que acaba de dar Noroña en donde nosotros tenemos muy claro que como lo dicen los técnicos el manual la filosofía o lo que es la economía la ciencia económica que señala el crecimiento económico es una variable que aumenta o disminuye el producto interno bruto y que se dice que si el producto interno bruto crece a un ritmo superior al crecimiento de la población se dice que el nivel de vida de este aumenta si por el contrario la tasa de crecimiento de población es mayor a la tasa de crecimiento del producto interno bruto podemos afirmar que el nivel de vida de la población está disminuyendo entonces aquí la respuesta es yo creo que múltiple con esta afirmación que no hacemos nosotros que lo hace la propia economía se acaba pues yo creo que debíamos terminar con esta falsa discusión que ha abierto Videgaray y que le ha correspondido que si es o no falso el dato que le dio el Inegi y que si está peleado el gordito Carstens con Videgaray al hacer estas afirmaciones estos recortes al panorama económico bueno pues simple y sencillamente yo les digo una cosa nos están induciendo un debate falso porque las pruebas están ahí hay un mayor crecimiento de la población y eso que México tiene una de las tasas poblacionales controladas que se puede decir que están totalmente lejos de lo que es la India China y del propio Brasil y aún así no crecemos y luego por si fuera poco todavía existe una falsa discusión y ahí es en donde entra una polémica que tenemos con Jorge Luis en donde este señor Mancera dice vayamos a discutir la vigencia o no de una discusión nacional del salario mínimo mire señor Mancera si usted se quiere colocar en el ojo del huracán para ser candidato al presidente de la república para empezar usted es un un candidatito de chiste pero si lo quiere hacer entonces no discuta los efectos del modelo económico porque no plantea una discusión sobre el modelo económico que se aplica en México desde hace más de 30 años la causa finalmente porque ese es el elemento y ahí usted como jefe de gobierno de la capital que tiene pues desde 1980 de 97 97 perdón para acá es un gobierno de izquierda bien usted debía explicarse primero por qué tanto usted como Andrés Manuel López Obrador como el propio Cuauhtémoc Cárdenas como la señora Rosario Robles en fin todo el chucherío que ha pasado por ahí incluido también usted este mi estimado Andrés Manuel López Obrador porque no es usted un agente impía por qué permitieron por qué auspiciaron y por qué dieron pauta ustedes como pioneros del outsourcing una buena parte de los trabajadores del gobierno del distrito federal trabajan en outsourcing es un doble lenguaje y la otra parte trabaja bajo condiciones salariales miserables y entonces aquí se nos vuelve todo como una madeja o una bola de nieble terrible porque eso será entonces motivo fíjense los salarios tan precarios que reciben los funcionarios del gobierno del distrito federal no los funcionarios perdón me equivoqué los trabajadores del gobierno del distrito federal esos salarios tan miserables que reciben serán como dice el ministro aquel que entrevistaron a la sazón de que se estaban dando sus saberes de retiro bueno nos damos esos saldotes y estos saberes de retiro pues para no corrompernos fíjense nada más si ese es el concepto o precepto como ya se ha convertido entonces quiere decir que por eso es tan corrupto el ámbito administrativo del gobierno del distrito federal porque entonces no hay otra explicación y entonces señor Mancera más allá de que sus declaraciones puedan ser y ahí yo las pongo en tela de juicio porque pueden ser muy este muy pristinas muy claras incluso yo me gustaría si pudieras más adelante las leyeras bueno nadie puede estar en desacuerdo con el señor Mancera nadie puede estar en desacuerdo cuando él repite como loro como loro que es lo que dice la constitución y cuáles son los preceptos que deben seguir al salario mínimo pero bueno señor Mancera usted está lleno de incongruencias no usted dice que combate a la delincuencia y trae de la mano todavía la señora Wallace que es señalada como una mentirosa represora y una gente que ha manipulado la justicia y la policía la policía la maneja como si manejara sus ropas íntimas dicho de otra manera como sus calzones usted mismo es protector de las más duras prácticas represivas de este país ayer lo veíamos en un mitin frente a Televisa en donde el investigador John Ackerman dice hemos hablado con el gobierno del distrito federal y les hemos hecho saber que esta es una manifestación pacífica civilizada y como pueden ustedes observar aquí al frente de Chapultepec 18 no hay un solo policía que ingenuidad el señor Ackerman porque a las espaldas de Televisa sobre el río de la loza y sobre lo que es la Ciudadela estaba atestado del cuerpo de ganaderos tenemos las fotografías las podemos subir a nuestro blog y entonces ¿de qué estamos hablando? es una doble moral y es exactamente lo mismo que está ocurriendo ya regresando al tema de la reforma energética en donde nos encontramos precisamente que una buena medida de esta reforma energética ya está en lo constitucional y que falta las leyes secundarias así mismo como las leyes secundarias de la ley de Telefón comunicaciones como la de la reforma política todas estas cosas no son más que asuntos clientelares que fueron pactados desde el inicio de este sexenio con el gobierno de Enrique Peña Nieto y las diversas fuerzas es decir los tres grandes partidos de México en donde se firma un pacto que se llama el pacto por México entonces no le demos vueltas y ahí pues la política parece ser que es un poco de incongruencia y un poco de verdad es un poco como el toreo no es un poco de arte de circo pero también es un arte de verdad para algunos a quienes nos gusta a quienes no les gusta defendemos su derecho a que los animales tengan otra vida pero pues esos esos esfuerzos también los debían utilizar para que los animales del género humano pues tuvieran un salario correcto pero me estoy desviando entonces vayamos ahorita a un nuevo corte pero yo quisiera pues a ver si nos podemos poner de acuerdo en esto en donde muchas de estas cosas fueron planteadas en el pacto por México claro en donde de ninguna manera ni se puede safar el PRD ni el PRI y sobre todo cuando el señor Cuauhtémoc habla y dice cosas y le revira el buen peje y le dice miren yo salí del PRD porque ellos pactaron con Peña Nieto y no está diciendo una mentira está diciendo una verdad de Aquilo que francamente vale la pena revisarlo y la reforma energética pues tiene mucho que ver con muchas cosas estamos de nuevo con el tiempo encima pero vayamos a un nuevo corte para entrar de nuevo a una serie de discusiones más sobre la reforma energética y otras que se conjugan con la misma gracias es un gran placer estar aquí como académica como ciudadana como mujer lamentablemente la única invitada a este foro México es un país es privilegiado tiene una ubicación geográfica extraordinaria y cuenta con grandes riquezas naturales está poblado por millones de personas talentosas y trabajadoras pero a pesar de ello la pregunta perene sigue siendo ¿por qué no crecemos a la velocidad que podríamos y deberíamos? ¿por qué seguimos discutiendo este tema año tras año foro tras foro? aventuro algunas respuestas y les pediría que me acompañaran en un ejercicio intelectual recordando aquel famoso libro de Madame Calderón de la Barca llamado La vida en México escrito en el siglo XVII en el cual intenta describir las principales características del país si Madame Calderón de la Barca escribiera su famoso libro hoy tendría que cambiarle el título a oligopolilandia porque desde el primer momento en el que pisara el país se enfrentaría a los síntomas de una economía política disfuncional que la crisis tan solo agrava aterrizaría en uno de los aeropuertos más caros del mundo se vería asediada por maleteros que controlan el servicio tomaría un taxi de una compañía que se ha autodecretado un aumento del 30% ante el pasmo de las autoridades y si tuviera que cargar gasolina podría hacerlo tan solo en Pemex en el hotel abría el 75% de probabilidades de que consumiera una tortilla vendida por un solo distribuidor y si se enfermara del estómago y necesitara ir a una farmacia descubriría que las medicinas ahí cuestan más que en muchas partes del mundo y si le hablara a su esposo de larga distancia para quejarse de la situación pagaría entre las tarifas más elevadas de la OCDE y si prendiera la televisión para distraerse ante el mal rato descubriría que solo existen dos cadenas para entender la situación en la que se encuentra tendría que recordar lo que dijo Guillermo Ortiz hace unos días no hemos creado las condiciones para que los recursos se usen de manera eficiente o tendría que leer el libro Good Capitalism Bad Capitalism que explica por qué algunos países prosperan y otros se estancan por qué algunos promueven la equidad y otros no logran hacerlo la respuesta se halla en la mezcla correcta de estado y mercado de regulación e innovación y hoy México es un ejemplo clásico de lo que el premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz llama una mala encarnación del capitalismo el capitalismo de cuates crony capitalism el capitalismo de cómplices el capitalismo que no se basa en la competencia o en la innovación sino en su obstaculización ese andamiaje de privilegios y posiciones dominantes y nudos sindicales en sectores cruciales para el desarrollo de cualquier país y México no es la excepción cuáles son esos sectores telecomunicaciones servicios financieros transporte energía nudos que aprisionan a la economía y la vuelven ineficiente una mezcla de capitalismo de estado y capitalismo oligárquico hoy México inmerso en esta crisis está aún lejos de acceder a ese capitalismo exitoso dinámico democrático donde el estado no protege privilegios no defiende cotos no elige ganadores no permite la perpetuación de un pequeño grupo de oligarcas con el poder de vetar las reformas que los perjudican ese capitalismo abierto donde las autoridades crean condiciones para los mercados abiertos competitivos innovadores que proveen mejores productos a precios más baratos para los consumidores para los ciudadanos los ciudadanos y hoy México lamentablemente carga con los resultados de esfuerzos fallidos por modernizar esta economía durante los últimos 20 años las reformas de los 80 y 90 entrañaron la privatización la liberalización comercial pero esas reformas no produjeron una economía dinámica de mercado con regulación gubernamental eficaz capaz de crear mercados funcionales y competitivos porque en vez de transparencia y reglas claras prevaleció la discrecionalidad entre los empresarios que se beneficiaron de las privatizaciones y los funcionarios del gobierno encargados de regularlos las declaraciones de Agustín Carstens el martes pasado en torno a la necesidad de combatir los monopolios en telefonía son bienvenidas lamentablemente se dan 18 años tarde y ahí están los resultados una economía que no crece lo suficiente una élite empresarial que no compite lo suficiente un modelo económico que concentra la riqueza y distribuye mal la que hay bien pues hemos escuchado esta primera parte de una intervención de la como ella bien lo dice y lo reclama hay que dárselo porque se lo merece porque es de ella la doctora Denise Dresed hace una exposición sobre un conjunto de males crónicos y esto lo hizo en el año 2011 en donde lo primero que les reclama a la clase política toda reunida ahí entre diputados y senadores que ahora muchos de ellos ya no son diputados pero son senadores y otros ya no son senadores pero son diputados finalmente como dice el viejo refrán de las cantinas es como el dominó las mismas fichas y las mismas mulas de tal manera que nosotros podemos atender a lo que estábamos señalando aquí con relación a la reforma energética al problema de los salarios es el modelo económico es el modelo económico que como ya habíamos establecido tiene sistemas es decir por ello es sistémico porque tiene un conjunto de sistemas que hacen que todo corra en el sentido de su ideología y de su formación de su estructura es así que el sistema de carácter educativo pues por ahí marcha y por ahí impulsó sus reformas el sistema económico ahí marcha y por eso es que nos tiene discutiendo si hay crecimiento o no cuando debíamos ver o deberíamos observar con mayor claridad y vigilar si hay desarrollo económico como una respuesta a este modelo económico y por otro lado podemos también contemplar cómo la discusión ya está más bien en cómo se van a dar las reformas a las leyes secundarias si es con madruguete si no es con madruguete si es con la perra penchina o si no es con la perra penchina cuando en realidad volvemos a lo mismo la discusión está arriba es el modelo es lo que discute la periodista Dresser ¿no? es un modelo en donde el capitalismo es bueno lo estipula así muy muy educado Stiglitz en donde dice que es un capitalismo de complicidades y claro ella más a la mexicana lo interpreta muy bien dice es un capitalismo de cuates y por ello es que nosotros estableceríamos por ejemplo ¿ustedes creen yo lanzo la pregunta en este momento ¿ustedes creen que estas privatizaciones van a ser distintas a las que impulsó en el 90 la década de los 90 Carlos Salinas de Gotari? no por supuesto que no ¿cuál sería tu opinión? es un continuismo precisamente de las políticas modificadoras desde el salinismo a la fecha es decir es llegar a concluir todo el proceso neoliberal impuesto ¿no? desde lo que hemos venido señalando en otros programas de acuerdo a lo que significan esos acuerdos del consenso de Washington ¿no? yo es lo que eso creo a mí me parece me parece que esta situación de la reforma energética viene a coronar un largo proceso de recolonización de este país me refiero al hecho de que pues los españoles los gallegos hace cientos de años nos vinieron a cambiar espejitos por oro hoy no es necesidad de que vengan ellos sino el titular del poder ejecutivo fue a ofrecer fue a cambiar el oro por los espejitos perdón ese es perdón perdóname pero me acabo de acordar de un chiste de polo polo en donde perdón pero yo creo que un poco de diversión nos caería bien dice hablando de los españoles dice hombre aquí a la ciudad de Madrid llegan tantos turistas y tanta gente por el aeropuerto de Barajas que que este que es inusitado bueno y vienen turistas y vienen de todo tipo de gentes hasta los pendejos y los pendejos llegan solos y así es como llegó el propio presidente de México y como diría Penchina pues ya no siendo un idiota porque dice que quien ahora quiere discutir de nuevo las leyes secundarias será un idiota pues yo diría pues solo los pendejos van y se crucifican como lo hizo este tipo perdón por la expresión perdón por la majadería pero pues en nuestro pueblo el pendejo es alguien que es un tonto exacerbado así es entonces ese proceso de ir a subastar los energéticos pues evidentemente fue aceptado en un en un foro las declaraciones que se dan a los medios de comunicación como ya sabemos en donde se anuncia que se firman contratos con la empresa Iberdrola empresa española que tiene inversiones en energía en este país se da en el marco de un foro donde se dice reformar para crecer en donde estuvo presente no solamente el presidente de Iberdrola Ignacio Sánchez Galán sino banqueros todos aquellos que están interesados en precisamente en venir a este país a saquear nuestros energéticos entonces la pregunta concreta es en ese sentido es una recolonización como bien lo dice Jorge producto de la aplicación de un modelo económico que a nivel planetario bueno pues está demostrado que no puede garantizar no solamente el crecimiento o el desarrollo de un país sin ni siquiera la subsistencia de la especie humana entonces en esa primera consideración Oscar a la pregunta concreta para no extenderme yo lo comentaría así más adelante quisiera dar unos datos sobre lo que ha sido Iberdrola en este país el papel depredador Oscar que vienen jugando ellos y todos los que desde 1992 han venido destrozando prácticamente la cadena productiva del sector eléctrico nacional entonces esa sería mi opinión sobre el asunto del modelo económico bien pues a mi me parece entonces que podemos entrar a un mayor desarrollo dentro de lo que pudiera ser nuestra opinión o dentro de lo que es nuestra opinión de la reforma energética y miren hace unos días el compañero José Antonio El Mazán publicó en el periódico La Jornada un documento que dice la electricidad es la hora cero y lo otro es lo de menos y él hace una relatoría de hechos en donde arranca con la siguiente frase la historia se remonta a 1992 y la firma del tratado de libre comercio de América del Norte en cuyo Marcos Salinas de Gortari promovió una contrarreforma a la ley del servicio público de energía eléctrica avalada por la dirigencia del sindicato mexicano de electricistas de aquel entonces los cambios a la ley eléctrica particularmente en su artículo tercero permitieron la inversión de capital privado en la generación pese a violentar la exclusividad de la nación en la prestación del servicio público eléctrico tal y como lo establecía el viejo párrafo sexto del artículo 27 constitucional y miren a la ley yo me paro aquí y veo frente a esta opinión lo que dice la reforma energética en sus fundamentos sus objetivos fundamentales dice mantener la propiedad de la nación sobre los hidrocarburos que se encuentran en el subsuelo modernizar y fortalecer sin privatizar a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad como empresas productivas 100% mexicanas yo hasta aquí me detengo y les puedo preguntar no van a privatizar en este momento claro que es sinismo porque sabe perfectamente bien Enrique Peña Nieto y la perra penchina y todos los demás digo de técnica no saben nada no saben nada técnicamente hablando de Pemex y menos de la electricidad pero digamos que otra vez las verdades a medias pues si no no van a privatizar ahora ya quedaron privatizadas estas funciones sobre todo la generación desde el año de 1992 y continúo con la lectura con aquella reforma privatizadora y mediante la figura de productor independiente de energía el capital privado creció vertiginosamente más aún cuando la firma de la Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte el famoso ASPAN que hemos tratado ya de manera puntual en este programa en el año 2005 el petróleo y la electricidad fueron ubicados dentro del llamado perímetro de seguridad de Estados Unidos como parte de su infraestructura crítica aquí yo me detengo también y recuerdo que por ahí sosteníamos debates dentro del propio sector energético en la década de los 80 y John Saxe Fernández había planteado una situación muy clara con una visión estratégica y decía miren México es la reserva energética estratégica de los Estados Unidos de Norteamérica y por ahí del año de 1987 donde el sector eléctrico una parte de sus empresas se fue a huelga impulsada por un sindicato que estaba entre las contradicciones del charrismo y la vida independiente bueno se va a la huelga y viene una serie de investigadores de académicos y entre todas las cosas que se discutió fue precisamente que se estaban acelerando las contradicciones de cortar el flujo de inversiones en el sector eléctrico para facilitar la privatización y sobre todo ver de manera estratégica como esa visión a largo plazo de privatización era para que Estados Unidos tuviera garantizado ya no tan solo su patio trasero como seguridad sino el hacerse de recursos energéticos y de ahí como se empezaron a modificar todas las estructuras de la alimentación del sistema eléctrico nacional interconectado para conectarse con los Estados Unidos de Norteamérica y dejar una interconexión incluso al sureste de la ciudad del país para tomar también en lo futuro la energía que sea necesaria de los grandes recursos hídricos de Centroamérica pero hasta aquí yo dejo el comentario y vamos a ver esta otra parte del documental de la doctora Denise Dresed porque tiene mucho que ver porque este como lo hemos visto John Sexy Fernández y los capitalistas bien cuando tanto de ambos lados se ponen a hacer un buen análisis pueden ver la estrategia a largo plazo y no como Mancera que quiere discutir el salario y no quiere discutir el modelo económico o como Peña Nieto que dice cosas de perogrullo pero que son a la mitad de verdad vayamos pues a este corte informativo con la doctora Dresed México está atrapado por una red los ciudadanos de México contribuyen a la fortuna de los rendaldad producen concentración convierte convierte al gobierno en empleado de las personas más poderosas del país y lleva a las siguientes preguntas ¿quién gobierna en México? ¿quién gobierna en México? ¿el Senado de la República o Ricardo Salinas Pliego cuando logra controlar los vericuetos del proceso legislativo como lo hizo en el tema de los corresponsales bancarios? ¿quién gobierna en México? ¿la Secretaría de Comunicaciones y Transportes o UNEFON? ¿la Comisión Nacional Bancaria o los bancos que se rehusan a cumplir con las obligaciones de transparencia que la ley les exige? ¿quién gobierna en México? ¿la Secretaría de Educación Pública o Elba Ester Gordillo ¿la Comisión Federal de Competencia o Carlos Slim? ¿Pemex o Carlos Romero de Champs? ¿ustedes o una serie de intereses que no logran contener? Porque ante los vacíos de autoridad y la captura regulatoria y las decisiones de política pública que benefician a una minoría la respuesta parece obvia México padece lo que algunos llaman un Estado dentro del Estado o lo que otros denominan una economía sin un gobierno capaz de regularla de manera eficaz eso y no la caída en la producción petrolera es lo que condena a México al subdesempeño crónico y una y otra vez el debate en este país sobre cómo promover el crecimiento y cómo fomentar la inversión y cómo generar el empleo se encuentra fuera de poco el gobierno el gobierno piensa que para lograr esos objetivos basta contenderle la mano al sector privado para que invierta bajo cualquier condición y el sector privado por su parte piensa que es la panacea que se le permita participar por ejemplo en el sector petrolero pero esa es sólo una solución parcial a un problema mucho más profundo el meollo detrás de la mediocridad económica de México se encuentra en su estructura económica y en las reglas del juego político que la apuntalan una estructura demasiado pesada en la punta de la pirámide una estructura oligopolizada donde unos cuantos se dedican a la extracción de rentas una estructura de complicidades y colusiones que el gobierno permite y del cual también se beneficia y claro muchos de los miembros del gabinete de Felipe Calderón muchos de los presentes en este foro hablarán del crecimiento como prioridad central pero más bien lo perciben como variable residual más bien parecería que buscan y duele reconocerlo como ciudadana asegurar un grado mínimo de avance para mantener la paz social pero sin alterar la correlación de fuerzas existentes sin cambiar la estructura económica de una manera fundamental bien pues volvemos a estos temas y lo que plantea la doctora Denise Dresser es precisamente lo que estábamos comentando años van años vienen proyectos y planes y programas de beneficio a la sociedad se han establecido desde la década de los 70's y como lo hemos ya dicho en diversos programas de temas de temas si la mitad de estos programas por ejemplo para el campo hubieran funcionado ustedes creen que nosotros estaríamos en esa precariedad del campo no claro que no que es lo que sucede con toda la infraestructura que se ha desarrollado en el país carreteras electricidad petróleo que beneficio ha tenido en realidad el pueblo de México en lo concreto como acto de gobierno no sé esa es la reflexión que yo quisiera que hiciéramos para poder ir estableciendo por ejemplo cuál es la dinámica de crecimiento de estas empresas privadas en el país claro bueno en primer lugar me parece que desde 1992 esa dinámica particularmente en la cadena productiva de la industria eléctrica ha sido ha ido creciendo solamente la iniciativa privada las empresas públicas prácticamente desde aquella época fueron condenadas a una anemia financiera sobre todo la extinta luz y fuerza del centro ¿por qué? hay que recordar Oscar que desde un poco antes del modelo neoliberal desde tú conoces muy bien el tema lo trabajaste precisamente con el compañero José Antonio del Mazán entre otros desde los años 70's por decreto gubernamental se decidió que la empresa la antigua compañía de luz y fuerza del centro no creciera en capacidad de generación eso fue un golpe mortal a la compañía de luz y fuerza del centro porque a partir de ahí pues solamente generaba no más allá del 2% de la generación total del país y tenía que comprarle por obligación energía en bloque a Comisión Federal de Electricidad y después de las reformas salinistas eso tuvo un doble perdón una doble condición uno habrá que recordar para mí que en 1960 en realidad no se nacionaliza toda la industria eléctrica se mexicaniza una parte es decir se mexicaniza primero sí comprando todos los activos y pasivos y acciones desde el punto de vista financiero de la American Foreigner pero no así de la Mexican Lighter Power Company que tan solo se compraban un paquete de acciones mayoritarias de las comunes y de las preferentes lo que le dio pues la mayoría a la Comisión Federal de Electricidad como entidad del Estado mexicano para tener el control de la empresa en la década de los 60 y en 1963 se da un acto de mexicanización es decir aún no se compraban y se liquidaba totalmente la presencia de la Mexican Lighter Power Company cuando con esa mayoría en el consejo de administración de la Mex Light se trae a México la dirección corporativa de Mex Light pero eso no decía eso no indicaba que se acababa de nacionalizar es decir de comprar totalmente la empresa por ello es que en 1976 cuando se 75-76 diciembre 75 principios de enero 76 se da la ley del servicio público de energía eléctrica y por tanto se pone en estado de liquidación desde 73 que se dio inicio a la compañía de luz y fuerza del centro ya la Mexican Power Company mexicanizada lo que se hace precisamente como no se había acabado con los intereses económicos extranjeros se tomó como pretexto darle ese esquema de no crecimiento en generación a luz y fuerza del centro y eso para los verdaderos especialistas perra penchina que usted no sabe nada de la historia y menos de electricidad precisamente ese fue el motivo pretexto para hacer dos cambios trascendentales en industria eléctrica una impedir que hubiese crecimiento en materia de generación a luz y fuerza del centro argumentando que eso daría pauta a que nunca se extinguieran los intereses de la Mexican Light and Power Company y segundo se cambia la relación de compra de energía eléctrica en bloque entre la Comisión Federal de Electricidad y luz y fuerza del centro en donde a luz y fuerza del centro aún y a pesar de ser también un organismo público en aquel entonces de participación mayoritaria estatal se le da un tratamiento de privado es decir empieza la descapitalización de una parte del sector eléctrico y la limitación ahogando su crecimiento en generación es importantísimo esto porque entonces ahí queda marcado precisamente el destino de la industria eléctrica pública en México posteriormente como sabemos en 1992 lo que leía hace un momento Oscar Leslie producto de las reflexiones del compañero José Antonio Almazán desde aquella época prácticamente se le da inconstitucionalmente en aquel entonces entrada al capital privado transnacional por supuesto entre ellos Iberdrola que hoy han hecho tanto ruido que va a venir a invertir el señor Peña Nieto desconoce esa parte de la historia porque ahí sí finalmente a duras penas lee las tarjetitas menos va a poder leer todo ese proceso ese periodo histórico importante ¿a qué me refiero? me refiero que a partir del 92 eso también lo comenta Almazán ahí en su artículo de 55 permisos que había en materia de usos propios es decir empresas que por la naturaleza de su función no podían quedarse sin energía eléctrica había solamente 55 permisos en 1992 a partir de allí el capital privado ha crecido enormemente en generación aquí tengo una gráfica se las muestro está bajada de la página de la comisión reguladora de energía y da el dato de cuántos permisos es el dato más actual a marzo de 2014 tienen los productores privados el capital privado entre ellos Iberdrola tienen 740 permisos ¿qué representa esto? la jornada hoy dice es un dato muy debatible dice la jornada que solamente tienen los privados el 30% de la capacidad de generación en México bueno dice falso pero habla del capital privado es falso el capital privado goza actualmente del 60% de la generación eléctrica en el país entonces es es irrisible o es risible perdón que muestro este documento es la ley de la industria eléctrica que está por aprobar en el congreso de la unión que está propuesta por el jefe del ejecutivo es risible que diga entonces que desde hace algunos años no había competitividad dicen ellos en lo que se refiere a generación habla el señor Peña Nieto lo 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 busco en este momento en términos de decir que producto de que la generación estaba estancada por la falta de competitividad entonces su iniciativa busca darle participación a los privados para que en México a través del mercado pues prácticamente dice se fortalezca el sector eléctrico y además haya tarifas más balance te hago una pregunta David creció la generación desde el 92 para acá la generación privada si creció para ellos privado pero para el país creció la generación no prácticamente la generación eléctrica pues de acuerdo a las modificaciones Oscar del 92 recordarás que de acuerdo al artículo 33 de esta ley de la ley de servicio público de energía eléctrica la comisión federal de electricidad por obligación tenía que comprar hasta la fecha tiene que comprarle energía en bloque a los productores independientes por eso no le ha beneficiado no por el contrario comisión federal ha sacado de a ver yo creo que aquí hay que establecer la pregunta es decir ha aumentado la generación de energía eléctrica de 92 a la fecha sí y ha aumentado tanto por privados como por la generación de comisión federal de electricidad pero a su vez ha habido un fenómeno interno si bien es cierto que comisión federal de electricidad ha aumentado porque también ha creado ha transformado plantas de carboeléctricas en plantas de ciclo combinado ha reducido otras es decir ha quitado de su parque de generación plantas para que este crecimiento de los privados entre a sustituir a esta parte de comisión federal de electricidad que fue cerrada es decir aquí hay un doble fenómeno que es lo grave es lo que me imagino que no me imagino sino que está diciendo claramente este David en el terreno decir bueno esta condición dada desde 1992 en donde por ejemplo con una pequeña diferencia por los meses en donde se toma José Antonio Masean dice que 21 años después el nefasto saldo de la privación eléctrica es la siguiente al 31 de diciembre de 2013 y claro los datos de David son a marzo del 14 del 14 de marzo al 31 de diciembre de 2013 conforme a los datos de la comisión reguladora de energía eléctrica existen 726 permisos privados esto da respuesta a tu pregunta 461 en abastecimiento 93 en cogeneración 40 en importación 60 en pequeña producción 29 en producción independiente y 7 en exportación y 36 en usos propios 2 con una inversión de 43 mil 189.1 millones de dólares en lo fundamental y a través de los permisos de productor independiente de energía de autoabastecimiento el capital propietario el capital privado es propietario de 33 mil 933.6 megavatios equivalentes escúchese al 59.5% de la capacidad de generación de la comisión federal de electricidad hoy será este dato ajá y se dice es aquí en donde hay una mentira y es en donde nosotros decimos bueno qué pasa con los medios informativos independientes qué pasa con las notas que están mandando los periódicos que se supone que tendrían que orientar porque además tienen un innumerable un recurso enorme tienen de la mano a todos los técnicos que quieran y me parece que el señor Víctor Ballinas y Andrea Becerril Andrea conoce muy bien a Luz y Fuerza del Centro y a todos sus técnicos de manera personal y entonces lo que tratan de ocultar en realidad es esto esto me parece que es una nota periodística que no tiene mayor relevancia pero lo que son datos duros es exactamente ustedes los pueden entrar a observar cuál es la capacidad de generación la capacidad para generar de la Comisión Federal de Electricidad y ustedes van a encontrar que es de alrededor de 77 mil megas lo cual equivale que la producción independiente tiene 33 mil lo que representa el 59% de la capacidad de generación de Comisión Federal de Electricidad ¿por qué Comisión no puede reportar estos 33 mil? porque son de privados pero ¿qué es lo que ha venido haciendo Comisión Federal de Electricidad? va quitando plantas de generación o va reduciendo el margen de operación de las plantas ¿a qué nos referimos? aquí estamos hablando un dato de la capacidad de generar es decir es como si tuviera no es como tenemos un motor o las plantas de generación que pueden generar voy a citar un ejemplo 10 megabytes pero la planta maneja con un factor de planta de alrededor del 50% siempre y en lugar de generar 10 genera 5 entonces quiere decir que si CFE tiene en este momento alrededor de 75 60 gigas para generar la posibilidad de generar está generando la mitad porque siempre se guarda un factor de planta y eso provoca pérdidas y eso provoca primero no serían pérdidas sino provoca que los flujos de electricidad se reduzcan tanto en la operación como en el cierre de plantas que es lo que hace que entonces se tenga que aprovechar o se aproveche la generación de los privados ¿si me explico? y entonces esto trae como consecuencia pérdidas para Comisión Federal de Electricidad y ganancias para los privados como lo refiere de Iberdrola incluso la propia porque hay dos ganancias millonarias a diferencia de las pérdidas de CFE pero hay un factor más grave las pérdidas de Comisión Federal de Electricidad se pueden traducir directamente en los estados financieros consolidados cuando se revisa las 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 tarifas las tarifas no las fija Comisión Federal de Electricidad las tarifas las fija la Secretaría de Hacienda intervienen algunos datos la Comisión Federal de Electricidad el artículo 31 de la ley pero ¿quién le fija las tarifas o el precio de la energía eléctrica a los privados? nadie nadie y cuando es nadie es nadie y cuando decimos nadie como es en Noroña es nadie ¿por qué? porque ese es exactamente el entramado complejo que no imposible de comprender señor Penchina porque usted quiere decir que es muy técnico será porque dice que usted es medio alvaradeño medio majadero pero en México mire las majaderías hay gente hay gente que es especialista en ellas yo escuchaba en el lugar en donde yo trabajaba que había unas personas que vivían en un barrio ahí muy cercano y dice yo puedo pasarme el tiempo es decir dos horas diciendo grosería sin repetir una sola y eso pues no es un récord señor Penchina yo creo que usted es más malo que eso y no ha leído nunca ni ha entendido jamás que es el sector eléctrico y menos el sector petrolero pero vayamos a un corte también de para ir desahogando esta agenda de la maestra Dreser la concentración de la estructura de la posibilidad de los reportes sobre el crecimiento más detrás del crecimiento de la impetencia en bando el mercado y los ciudadanos y formas de hacer cosas y mejorar ahora vive aterrorizado por ello reformas diluidas de la posibilidad de una tercera asegurar un grado y el problema surge cuando ese modelo que hemos construido comienza a crear monstruos cuando ese apoyo gubernamental a ciertos grupos y ciertas personas produce monopolios y duopolios y oligopolios y sindicatos rapaces que ya no pueden ser controlados cuando las criaturas del estado como las llama Moisés Naim el editor de la revista Foreign Policy amenazan con devorar a ese estado solo así se entiende la devolución gubernamental de 550 millones de dólares a Ricardo Salinas Pliego por intereses supuestamente mal cobrados un día antes del fin del sexenio de Vicente Fox devolución otorgada por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes solo así se entiende el comunicado lamentable de la SCT hace un año celebrando la alianza entre Telemundo y Televisa cuando en realidad revelaba una claudicación gubernamental ante la posibilidad de una tercera cadena de televisión solo así se entiende que nadie en este país levante un dedo para sancionar a Televisión Azteca cuando viola la ley al rehusarse a transmitir los spots del IFE o se apropia del Cerro del Chiquihuite solo así se entiende la posposición ad infinitum en el Senado de la República de una nueva ley de medios para promover la competencia en el sector solo así se comprende que la reforma a Pemex deje sin tocar el asunto del sindicato solo así se entiende la posibilidad de darle entrada a Carlos Slim a la televisión sin obligarlo a cumplir con las condiciones de su concesión original síntomas de un gobierno ineficaz síntomas de un gobierno doblegado con efectos cada vez más obvios y cada vez más onerosos que la crisis pone en evidencia porque no logramos reformarnos a tiempo mucha riqueza pocos beneficiarios crecimiento estancado país aletargado intereses atrincherados reformas diluidas poca competencia baja competitividad poder concentrado democracia puesta en jaque un gobierno que en lugar de domesticar a las criaturas que ha creado ahora vive aterrorizado por ellas y cuáles son las consecuencias de este mal capitalismo mexicano donde las élites tradicionales son fuertes la gobernabilidad democrática es poco eficaz los partidos políticos tienden a estar capturados las reformas económicas tienden a ser minimalistas el incrementalismo de la política pública en México se explica por el poder de veto que tienen aquellos que aseguran la perpetuación de sus intereses si ustedes verdaderamente quieren que México crezca tendrán que crear la capacidad de regular y reformar en nombre del interés público tendrán que mandar señales inequívocas de cómo van a desactivar esos centros de veto que están bloqueando el crecimiento económico y la consolidación democrática y de quienes estamos hablando aquí tienen nombre y apellido los monopolistas abusivos y los sindicatos rapaces y las televisoras chantajistas y los empresarios privilegiados y sus aliados en el gobierno si ustedes verdaderamente quieren que México crezca quieren medidas específicas se las doy los exhorto a leer textos tan influyentes como el reporte sobre el crecimiento el poder de la productividad a estar conscientes de todo lo que un país interesado en crecer y competir debe hacer para lograrlo a saber que ello requiere una economía capaz de producir bienes y servicios de tal manera que los trabajadores puedan ganar más y más a entender que ello se basa en la expansión rápida del conocimiento y la innovación en nuevas formas de hacer cosas y mejorarlas en técnicas que aumentan la productividad de manera constante a reconocer que las economías dinámicas suelen ser aquellas capaces de promover la competencia y reducir las barreras de entrada a nuevos jugadores a entender que es tarea del gobierno a través de la regulación adecuada crear un entorno en el cual las empresas se vean presionadas por sus competidores para innovar y reducir precios y pasar esos beneficios a los consumidores a comprender que si eso no ocurre nadie tiene incentivos para innovar en lugar de ser motores del crecimiento las empresas protegidas o monopólicas terminan estrangulándolo y cómo empezar a empujar eso con una tercera cadena de televisión abierta con el fomento a la competencia en banda ancha usando por ejemplo la red de la comisión federal de electricidad con el fortalecimiento de los órganos regulatorios con sanciones a quienes violen los términos de su concesión con la creación de mercados funcionales como el que ya se logró con las aerolíneas de bajo costo con medidas que empiecen a desmantelar esos cuellos de botella y a domesticar a esas criaturas del estado la respuesta como dijo Ricardo Lagos el martes en el fondo es política no económica tiene que ver con la inauguración de un nuevo tipo de relación entre el estado el mercado y los ciudadanos de este país porque si la clase política de México sentada aquí en primera fila de este foro no logra construir los cimientos del capitalismo democrático condenará a México al subdesempeño crónico hacer un terreno fértil para los movimientos en contra de las instituciones condenará al país a cojear de lado saboteado por instituciones políticas que no logra remodelar monopolios públicos y privados que no logra desmantelar estructuras corporativas que no logra democratizar y será lo que el presidente Felipe Calderón llama un país de ganadores pero un país en el que siempre ganan los mismos un lugar en el que las grandes fortunas empresariales se construyen a base de la protección política y no de la innovación empresarial un lugar donde el crecimiento económico ha sido mucho menor en la última década que en el resto de América Latina debido a esos cuellos de botella que los oligopolistas han diseñado y sus amigos en el gobierno no les han permitido defender un lugar donde las penurias que la señora Calderón de la barca enfrentó con los aeropuertos y los maleteros y los taxis y las gasolineras y la telefonía y la televisión entre tantos sectores más son las mismas penurias que padecen millones de mexicanos más ese consumidor ese ciudadano sin voz sin alternativa sin protección ese hombre invisible esa mujer sin rostro esa persona que paga mes tras mes tarifas telefónicas más altas que casi en cualquier parte del mundo ese estudiante que paga mes tras mes una cuenta de internet superior a la de sus contrapartes en América del Norte esa compañía que paga mes con mes servicios de telecomunicaciones que elevan sus gastos de operación y reducen sus ganancias miles de personas con comisiones por servicios financieros que no logran entender con cobros inusitados que nadie puede explicar parados en la cola de los bancos ahí varados ahí desprotegidos ahí sin opciones ahí afuera víctimas de un sistema económico disfuncional institucionalizado por una clase política que aplaude la aprobación de reformas que no atacan el corazón del problema presidentes y secretarios de estado y diputados y senadores bien pues estamos de regreso estamos ya de nuevo con el tiempo encima y debemos despedirnos dejando un caudal de dudas y de respuestas a este respecto pero sobre todo dejando muy en claro que las reformas energéticas y la reforma de sus leyes secundarias no son llamas que el pretexto de la entrega total y absoluta del país miren estamos haciendo un ejercicio de discusión aquí fuera de cámaras que nos llevaba a una serie de reflexiones por ejemplo en donde por eso es que Peña Nieto y toda esta gente del PRI que es lo más abierto que ha tenido el país fue a rematar la patria a España y a otros lugares del mundo por lo siguiente las leyes secundarias que se están discutiendo por ejemplo un botón de muestra dicen que seguirán siendo los consumidores básicos de comisión federal de electricidad en terreno de electricidad los del sector residencial y las pequeñas y las medianas industrias y eso saben por qué porque dentro de las leyes que todavía no se dan a conocer porque todavía no se aprueban se señala que los productores especiales o los consumidores especiales así es con el título usuarios calificados usuarios calificados básicos los básicos son los que ya dijimos residenciales pequeños y medianos industriales y los calificados son la gran industria es decir aquellos que tengan una fuente primaria de abastecimiento de más de 3 gigawatts de más de 3 gigawatts son considerados como calificados y entonces por ahí ya se salió a trasbambalinas que el PAN dijo no, no, no momento también deben ser considerados como calificados todos los que tengan una fuente primaria de generación de un gigawatt o sea menos menos que será para entrar en el negocio claro porque entonces como ya saben que ellos no tienen los capitales o sea el PAN Madero y toda esa gente que son ratas de la misma ralea dicen no bueno pues mis ahorritos no alcanzan lo que he robado no me alcanza para tanto y entonces yo les pido que hagamos un ejercicio de imaginación que han robado poquito si se han robado poquito como dijo aquel el Edil que agarraron no miren hagamos un ejercicio de imaginación rápido México 1903 se descubre el gran potencial comercial de la energía eléctrica para fines de servicio público se disparan las inversiones en México llega a México la Mexican Lion Power Company como la primera y gran compañía generadora de electricidad pero ya en México existían pequeñas plantas de electricidad eran propiedad de quien pues no crean que de gente muy pobre sino de Aranda y Pogiver que era uno de los inversionistas consentidos de Porfirio Díaz y como ese otros tantos formando el grupo de los científicos cuando se enteraron del enorme potencial que era la riqueza de la generación de energía eléctrica para venta de servicio público se corrieron luego a comprar sus maquinitas para generar electricidad y saben que pasó después de 1903 1905 llega ya a la Ciudad de México la energía eléctrica producida por la Mexican Lion Power Company y nadie iba a poder competir con una empresa que generaba en aquel entonces 43 megawatts frente a los 10 o 15 megawatts que producían esas pequeñas plantitas saben que pasó terminaron siendo absorbidas por el capital extranjero de aquel entonces Oscar y ese perdón y ese sería un pronóstico que es lo que puede suceder por ejemplo con la compañía Iberdrola puede ser en la actualidad o ahí ya hay que ver otro fenómeno ya se han desarrollado capitalistas nativos de este país porque ahí está Slim que lo que quiere es meter una patita probablemente y entonces empiece por comprar plantitas de ese tamaño para poder abastecer y luego que tal por ejemplo si Telmex mismo empieza a no comprar grandes volúmenes para todas sus instalaciones sino va comprándolas regionalmente y entonces el mercado regional lo va a controlar el hombre más poderoso del mundo es el mundo de imaginarse bien señores pues nos despedimos de este su programa temas lemas y dilemas esperemos que haya sido de su agrado terminaremos de ver este este video de la maestra Denise Dresser que habla con muchísima fuerza y mucho valor sobre lo que puede o no ocurrir en México si es que realmente queremos hacer que las cosas cambien las debemos hacer distintas no estamos totalmente de acuerdo como decíamos en todos sus sus comentarios pero me parece que es muy acertada porque hay quienes piensan que todavía el socialismo es posible nosotros decimos es posible pero con otro México con otra izquierda y es ahí donde vienen las contradicciones y la gente de derecha bueno al menos aspira a que tengan decencia como esta académica nos lo propone se despide su amigo Oscar Lerga muchas gracias este es el ejercicio pleno de la democracia Oscar claro eso nos vemos la próxima semana Isabelita estamos en condiciones de que vayamos al corte creo que vamos a tener la oportunidad de seguir nos dicen que todavía no está no bien pues los últimos comentarios que se habían quedado en la charola con esto algo que preguntaba Jorge me parece muy pertinente el pronóstico digamos a traer sobre todo estos asuntos de los usuarios calificados ya lo hacía Iberdrola Jorge Iberdrola en el año 2013 tenía un permiso de productor independiente de energía y la anterior ley la que están modificando establecía que cuando se le otorgaba a una empresa privada un permiso tenía que mantenerlo 25 años y resulta que por ahí de julio del 2012 11 perdón Iberdrola le cambian el permiso pasa a ser de productor independiente en una planta que tiene en el norte del país se llama la energía la laguna le dan el permiso de autoabastecedor entonces simula una asociación con empresas fíjense nada más como cervecería Moctezuma como cervecería Cautemoc como Chedragui Soriana fíjense como se conectan las cosas como dice Oscar Kimberly Crack y otras Kimberly Crack es Claudio X González así es y con esa figura lo que hace es venderles directamente a esos grandes usuarios que hoy van a ser calificados venderles la electricidad directamente eso era ilegal hoy con la reforma eso lo van a hacer legal de la deshonestidad a ser virtud señor Penchina entonces que va a pasar con CFE CFE depende en un casi 72% si no soy mal Oscar de lo que ingresa por lo que van a ser los usuarios calificados entonces CFE va a estar directamente destinada a la ruina quiebra esa va a ser la reforma y fijarás propias tarifas pues les agradecemos mucho ya estamos por salir muchas gracias Isabelita por el apoyo que nos ha brindado el día de hoy y nos vemos la próxima semana en otro programa de temas de más y de más en América de vicios en América del Norte esa compañía que paga mes con mes servicios de telecomunicaciones que elevan sus gastos de operación y reducen sus ganancias miles de personas con comisiones por servicios financieros que no logran entender con cobros inusitados que nadie puede explicar parados en la cola de los bancos ahí varados ahí desprotegidos ahí sin opciones ahí afuera víctimas de un sistema económico disfuncional institucionalizado por una clase política que aplaude la aprobación de reformas que no atacan el corazón del problema presidentes y secretarios de estado y diputados y senadores y empresarios que celebran una y otra vez el consenso para no cambiar y aunque se agradece que este foro acepte la magnitud de la crisis si de aquí no surgen medidas concretas para mirar más allá de la coyuntura revelará nuevamente nuestra incapacidad para encarar honestamente los problemas que México viene arrastrando desde hace décadas revelará la propensión de los sentados aquí a proponer reformas aisladas anunciar medidas cortoplacistas a eludir las distorsiones del sistema económico a instrumentar políticas públicas a pedacitos para llegar a acuerdos que tan solo perpetúan el estatus quo y con esto termino mientras allá afuera la realidad acecha a golpes de trescientos veintisiete mil despedidos crecimiento negativo el lugar sesenta de ciento treinta y cuatro en el índice global de competitividad y una nación que dice reformarse mientras evita hacerlo México no crece por la forma en la cual se usa y se ejerce y se comparte el poder ni más ni menos por las reglas discrecionales y politizadas que rigen al capitalismo de cuates por la supervivencia de las estructuras corporativas que el gobierno creó y sigue financiando por un modelo económico que canaliza las rentas del petróleo a demasiadas clientelas por un sistema político que funciona muy bien para sus partidos pero muy mal para sus ciudadanos un sistema de extracción sin representación creando así un país poblado por personas obligadas a diluir la esperanza a encoger las expectativas a cruzar la frontera al ritmo de cuatrocientas mil personas al año en busca de la movilidad social que no encuentran en su propio país obligados a vivir con la palma extendida esperando la próxima dádiva del próximo político obligados a marchar en las calles porque piensan que nadie en el gobierno los escucha a desconfiar de las instituciones a presenciar la muerte común de los sueños porque México no avanza a la velocidad que podría y debería que podría y debería muchas gracias canal patrio pose imagen imagen de la sociedad civil que no 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 Gracias por ver el video.